Pueblo de Dios Bendecida noche, queridos amigos de Radio Natividad Continuamos en oración Como Mamita María nos quiere Que estemos en oración Hoy, sábado Donde celebramos su gran día Ese día de la Santísima Virgen De nuestra Reina del Cielo Y hoy, peregrinando con Nuestra Señora La Virgen del Carmen Esa Madre hermosa y bondadosa Con la que estamos durante todos estos nueve días Llegando el 16 a su gran solemnidad El día de esa Gran Virgen del Carmen Por eso, vamos todos en este momento Desde allí, ustedes donde se encuentran Vamos a pedir a esa Madre hermosa Vamos a suplicarle, vamos a seguir suplicándole Que sea ella la que interceda A través de su amado Hijo Por todas nuestras intenciones Por las intenciones que colocamos En esta Santa Novena En estos nueve días Donde ella nos lleva de su mano Y nosotros vamos allí Refugiados en su manto maternal Mamita María En este día Queremos estar junto a Ti Queremos abrir nuestro corazón Y que Tú estés con nosotros Queremos decirte Que Tú eres esa Madre hermosa Y bondadosa Esa Madre que tenemos allí en el cielo Por eso, queremos ir hacia Ti Y queremos siempre que seas Tú La que esté junto a nosotros La que siempre nos recibas con Tus brazos abiertos La que siempre lleves a Tu Hijo a nuestro corazón La que siempre escuches nuestras súplicas E intercedas por todos nosotros Hoy queremos Hoy queremos una vez más Pedirte por tantos enfermos Por tantas personas deprimidas Angustiadas Con un corazón temeroso Hoy queremos que Tú nos consueles a todos Mamita María Hoy nosotros queremos seguirte venerando En el cuarto día De Tu advocación como Virgen del Carmen Esa Virgen del Carmelo Por eso, Mamita María Interceda ante Tu amado Hijo Por esta situación Tan dura Que estamos viviendo Y esté siempre en nuestro corazón Llévanos siempre Al corazón de Tu Hijo amado Que no perdamos la fe Ni la esperanza Sabiendo que Él Está allí Presto Siempre a escucharte Madre del Cielo Y Tú llevando todas las intenciones De todos Tus hijos Aquí en la Tierra Pidiéndote Mamita María Que nos des la salud mundial Esa es la gran petición Por la que hemos hecho esta Novena Por la que queremos venerarte A Ti Madre del Carmelo Y todos los que hemos venido Durante todos estos días Y hoy en el cuarto día Siguiendote Y Tú llevándonos de Tu mano Allí en Tus brazos Nos cobijamos ante Ti Reina del Cielo Para que se haga siempre La voluntad de Tu Hijo Que en todo momento Sea Su voluntad Y no la nuestra Amén Por eso te decimos Ave María Purísima Sin pecado original concebida Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Señor Dios Nuestro En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Acto de Contrición Dios mío y Señor mío Postrado delante De Vuestra Majestad Soberana Con todo mi ser Con toda mi alma Y con todo mi corazón Te adoro Confieso Bendigo Alabo Y glorifico A Ti te reconozco Por mi Dios Y mi Señor En Ti creo En Ti espero Y en Ti confío Me has de perdonar Mis culpas Y dar Tu gracia Y perseverancia En ella Y la gloria Que tienes ofrecida A los que perseveran En Tu amor A Ti Te amo Sobre todas las cosas A Ti confieso Mi suma ingratitud Y todas mis culpas Y pecados De todo lo cual Me arrepiento Y te pido Me concedas Benignamente El perdón Pésame Dios mío De haberos ofendido Porque Vos Quien sois Propongo Firmemente Ayudado Con Vuestra Divina Gracia Nunca más pecar Apartarme De las ocasiones De ofenderos Confesarme Satisfacer Por mis culpas Honra y gloria Vuestra Y provecho De mi alma Y de todos Los que te seguimos Durante estos Nueve días Amén Oración Oración para todos Los días Oh Virgen María Madre de Dios Y madre también De los pecadores Y especial protectora De los que visten Tu sagrado escapulario Por lo que Su divina majestad Te engrandeció Escogiéndote Para verdadera Madre suya Te suplico Me alcances De tu querido Hijo El perdón De mis pecados La enmienda De mi vida La salvación De mi alma El remedio De mis necesidades El consuelo De mis aflicciones Y la gracia Especial Que pido En esta Novena Si conviene Para su mayor Honra y gloria Y bien De mi alma Que yo Señora Para conseguirlo Me valgo De vuestra Intercesión Poderosa Y quisiera Tener el espíritu De todos Los ángeles Santos Y justos A fin de poder Alabarte Dignamente Y uniendo Mis voces Con sus afectos Te saludo Una Y mil veces Diciendo Dios te salve María Llena eres De gracias El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito es El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracias El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito es El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracias El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito es El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Cuarto día Dígname Pueda Yo ser llamado También Hijo tuyo O Virgen del Carmen María Santísima Que para mostrar Tu especialísimo amor A los carmelitas Les honraste Con el dulce nombre De hijos Y hermanos tuyos Alentando Con tan singular Favor Su confianza Para buscar en ti Como enamorosa Madre El remedio El consuelo Y el amparo En todas Sus necesidades Y aflicciones Moviéndoles A la imitación De tus Excelsas Virtudes Te ruego Señora Me mires Como amorosa Madre Y me alcances La gracia De imitarte De modo Que dignamente Pueda yo ser Llamado También Hijo tuyo Y que mi nombre Sea Inscrito En el libro De la predestinación De los hijos De Dios Y hermanos De mi Señor Jesucristo Así Señora Te lo suplico Humildemente Diciendo Dios te salve Reina Y madre Madre De misericordia Vida Dulzura Y esperanza Nuestra Dios te salve A ti Llamamos Los desterrados Hijos De Eva A ti Suspiramos Gimiendo Y llorando En este Valle De lágrimas Ea pues Señora Abogada Mía Vuelve A nosotros Esos Tus ojos Misericordiosos Y después De este Destierro Muéstranos A Jesús Fruto Bendito De tu Vientre Oh Clemente Oh Piadosa Oh Dulce Virgen María Ruega Por nosotros Santa Madre De Dios Para que Seamos Dignos De alcanzar Y gozar Las promesas Y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén Oración Final Virgen Santísima Del Carmen Yo deseo Que todos Sin excepción Se cobijen Bajo la sombra Protectora De tu Santo Escapulario Que todos Estén unidos A ti Madre Mía Por los Estrechos Y amorosos Lazos De esta Tu querida Insignia Oh Hermosura Del Carmelo Míranos Postrados Reverentes Ante Tu Sagrada Imagen Y Concédenos Benigna Tu Amorosa Protección Te Recomiendo Las Necesidades De nuestro Santísimo Padre El Papa Y por Su Salud Por 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 las Iglesias Católicas Por Nuestra Madre Así Como La de Minación Venezuela Y la de Todo el Mundo Las Mías Propias Y las De mis Parientes Y Amigos Y las De todos Los Ollentes Que en Estos Momentos Nos Siguen Mira Mira con Ojos De Compasión A Tantos Pobres Pecadores Herejes Y Sismáticos Como Ofenden A Tu Divino Hijo Y A Tantos Infieles Como Gimen En Las Tinieblas Del Paganismo Que Todos Se Conviertan Y Te Amen Madre Mía Como Yo Deseo Amarte Ahora Y Por Toda La Eternidad Así Sea Amén Virgen del Carmen Madre Nuestra Llegamos Hasta Ti Arrepentidos De Todas Las Faltas Con Que Hemos Ofendido A Tu Hijo Y A Nuestros Hermanos Implora Para Nosotros La Misericordia Del Padre Dios Y La Fuerza Para Perseverar En El Bien Recuerda Que Somos Tus Hijos Y Por Eso Líbranos De Toda Tentación Y Ayúdanos A Hacer Siempre El Bien A Quienes Nos Rodean Amén Consagración Consagración A La Santísima Virgen Del Carmen Oh María Reina Y Madre Del Carmelo Vengo Hoy A Consagrarme A Ti Pues Toda Mi Vida Es Como Un Pequeño Tributo Por Tantas Gracias Y Beneficios Como He Recibido De Dios A Través De Tus Humanos Y Porque Tú Miras Con Ojos De Particular Benevolencia A Los Que Visten Tu Escapulare Te Ruego Que Sostengas Con Tu Fortaleza Mi Fragilidad Ilumines Con Tu Sabiduría Las Tinieblas De Mi Mente Y Aumentes En Mí Y En Todos Nosotros La Fe La Esperanza Y La Caridad Para Que Cada Día Pueda Rendirle El Tributo De Mi Humilde Homenaje El Santo Escapulario Atraiga Sobre Mí Tus Miradas Misericordiosas Sea Para Mí Prenda De Tu Particular Protección En Las Luchas De Cada Día Y Constantemente Me Recuerde El De De Pensar En Ti Y Revestirme De Tus Virtudes De Hoy En Adelante Me Esforzaré Por Vivir En Suave Unión Con Tu Espíritu Ofrécelo Todo A Jesús Por Medio Por Tu Medio Y Convertir Mi Vida En Imagen De Tu Humildad Caridad Macedumbre Y Espíritu De Oración Oh Madre Amabilísima Sosténme Con Tu Amor Indefectible A Fin De Que A Mi Pecador Indigno Me Sea Concedido Un Día Amén Amén Y Amén Bendita Sea Tu Pureza Y Eternamente Lo Sea Pues Todo Un Dios Se Recrea En Tan Grandiosa Belleza A Ti Celestial Princesa Oh Virgen Sagrada María Yo Te Ofrezco Noche Y Día Alma Vida Y Corazón Míranos Con Compasión Y No Nos Dejes Madre Mía Y Danos Tu Bendición Que La Recibimos En El Nombre Del Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo Amén Ave María Purísima Sin Pecado Original Concebida Muchísimas Gracias a Todos Ustedes Por Estar Allí Siempre En Oración Junto A Radio Natividad Gracias Por Esa Sintonía En La 101.7 Y En La 95.7 Siempre Estamos Con Ustedes Bajo La Bendición Del Dios De Israel Con La Protección Del Espíritu Santo Y La Dirección De La Administradora Virgen María De Jerusalén Que Dios Y Mamita María Nos Bendiga Esa Reina Del Cielo Amorosa Y Bondadosa Hoy En El Sábado Donde La Veneramos Con Amor Y Con Gran Devoción Bendecida Noche Para Todos Los Dejamos Con El Culmen De Toda Oración La Santa Eucaristía Bendecida Noche Para Todos Dejamos